Adiós 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 Querida No quiero la vida Me la amargaste Sí Tu madre Cuando te parrió Y te cuidó El mundo Corazón Ella no te dio Para amar Segundo Corazón Ella no te dio Para amar Segundo Adiós Adiós Querida No quiero la vida Me la amargaste Tú Adiós Adiós Querida No quiero la vida Me la amargaste Eres tú Va Búscate Otro amor Arba Otras puertas Espera Otro ardor Que para mí Que para mí Es muerta Para otro ardor Que para mí Es muerta Adiós 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 Adiós